Hola a todos, un gusto poder contestar las preguntas que nos han hecho llegar a través de esta iniciativa de Global Ventures. Bueno, siempre uno cuando arranca con un primer cliente se basa mucho en la experiencia que tiene de su pasado, lo que trae en su bagaje personal. Definitivamente lo que nosotros teníamos eran amigos y lo que hicimos fue poner en un pizarrón la lista de amigos que teníamos en cada lado del océano, preparar un powerpoint que de alguna manera mostraba a Global Ventures como la última Coca-Cola del desierto, cuando realmente éramos dos gatos locos y salimos a recorrer esto en una gira llena, nosotros decíamos nuestro roadshow, pero era una gira llena de Big Macs y parando en casa de amigos, y la idea era poder conseguir alguien que confiara en nosotros. Definitivamente LastMinute.com, nuestro primer gran cliente en Europa, el portal líder de viajes en Europa confió en nosotros y confió porque veía en nosotros gente con mucha experiencia en Open Source. Desde Latinoamérica tenemos un montón de tradición de utilizar Open Source, mucho antes de lo que las grandes compañías se animaron a hacerlo en los Estados Unidos o en Europa, y eso jugó realmente un rol. Una de las cosas que aprendimos con nuestro primer cliente era que de alguna manera nos estábamos conectando con un mercado ultrameritocrático, eso nos obligó a poner el gen de la ultracompetitividad dentro del ADN de Global Ventures. Me parece fundamental que lo que aprendimos fue que uno tenía que estar todo el día mejorando para hacer mejor los servicios y deleitar a nuestros clientes y eso hizo que en cuanto nuestros clientes iban a trabajar a otras compañías siempre nos referían, y eso al día de hoy sigue siendo nuestra mayor fuente de nuevos clientes. Miren, yo creo que desde Global nosotros venimos trabajando de manera distribuida desde hace 17 años. No nos sorprende el saber que realmente el trabajo remoto es factible. Sin embargo, creemos que el trabajo en la oficina, el cara a cara, el tomar una taza de café, el poder hacer un happy hour cuando termine la oficina, genera un montón en cultura. Por eso creemos que si bien cuando volvamos al trabajo no va a ser exactamente igual a cuando nos fuimos, creo que todavía existe un montón de lugar para el cara a cara. En particular me parece que mucha gente asume el work from home como una tendencia novedosa. Yo creo que lo novedoso sería hablar más del pleasure at work, o sea, el generar un ambiente de trabajo dinámico y divertido donde la gente quiera estar. Creo que eso es algo que tenemos que tener y definitivamente vamos a tener un uso del espacio que va a ser mucho más flexible de lo que era. Posiblemente tengamos soluciones para poder hacer un check-in a una cochera, a un escritorio. No creo que tengamos que utilizar la misma cantidad de espacio que utilizábamos hasta ahora. Bueno, definitivamente esta cuarentena nos ha transformado. Ya cuando volvamos a trabajar en nuestras oficinas, el mundo no va a ser exactamente igual. Dentro de eso, lo que yo me imagino es que vamos a querer tener entornos de trabajo que sean seguros. Toda la tecnología para poder organizar la manera en la cual vamos a trabajar, vamos a comprar cosas, nos movemos, definitivamente hay una oportunidad ahí. También es importante el tema de la educación. Hemos aprendido y le hemos dedicado mucho más tiempo a formarnos de lo que normalmente lo hacemos. Y creo que eso es un área de oportunidad. Los pagos digitales, sin contacto, la telemedicina, son algunas de estas áreas. También definitivamente los canales digitales que muchas compañías se dieron cuenta que no tenían aceitados a la hora de tener que ir de manera rápida hacia esta cuarentena. Y por último, me parece que también hay una gran oportunidad en hacer un Estado más simple, con menos burocracia, que requiera muchísimo menos presencia para todo lo que es la vida del ciudadano. Definitivamente hay varios sectores que van a ser beneficiados a la salida de esta pandemia. Uno puede tratar de entender cómo va a ser ese futuro y tratar de crearse una visión y ahí vamos a encontrar seguramente que la gente va a querer salir de sus casas sin por esto poner en riesgo su salud. El poder volver al trabajo de una manera ordenada definitivamente es un área donde van a haber oportunidades. El entrenamiento continuo al cual nos hemos empezado a acostumbrar, la educación, la salud, los pagos digitales, son áreas que definitivamente tienen un montón de oportunidades en el mundo que nos toca vivir. Esta cuarentena de alguna manera es un llamado a atención sobre el mundo que se viene. Estoy seguro que no vamos a volver atrás, no todo va a ser virtual, pero sin embargo no va a volver todo atrás. Ya el mundo cambió a partir del momento en que volvamos al trabajo y definitivamente hay oportunidades y desde Global Ventures estamos interesados en conocer a emprendedores que logren detectar estas oportunidades y llevarlas adelante. Bueno, definitivamente emprender está lleno de obstáculos, es una maratón de obstáculos. Creo que hay que separar muy bien si uno está en la oportunidad correcta de si va a tener una dificultad. Uno no debería sentirse, dejar de lado una oportunidad cuando realmente es buena. Entonces son dos problemas separados. El primero es entender si realmente el mercado necesita aquello que yo estoy ofreciendo. En ese sentido, una cosa que me parece importante es tratar de apuntar a grandes oportunidades. Tenemos una sola vida, lo mejor que podemos hacer es dedicársela a una oportunidad muy muy grande. En ese sentido, desde Global Ventures nosotros hemos visto que la tecnología iba a cambiar el mundo, que simplemente no existía suficiente cantidad de ingenieros de software necesarios para poder llevar adelante la transformación que el mundo requiere y era una oportunidad gigantesca, de la cual de ninguna manera íbamos a escapar. Ahora, por otro lado, existen definitivamente un montón de dificultades. Y ahí creo que lo importante es mirar a tu negocio con lentes bifocales. O sea, con un ojo estás mirando la coyuntura y viendo lo que pasa para tratar de asegurar que tu compañía no se encuentre en un bache. Y con el otro estás mirando a largo plazo. Por ejemplo, en la crisis del 2008-2009, recuerdo que muchos de nuestros clientes habían perdido su trabajo. O sea, las personas con las cuales trabajábamos habían quedado desempleadas. Una de las decisiones que tomamos en ese entonces fue seguirlos cuidadosamente y tratar de ayudarlos a su reinserción laboral. Nosotros, por nuestro negocio, sabíamos qué compañías necesitaban gerentes de ingeniería y estuvimos muy cerca de ellos tratando de ayudarlos en eso. Definitivamente, cuando uno cuida de su cliente en un momento de crisis, es cuando al volver de la crisis uno empieza realmente a ver la diferencia de haber estado enfocado en lo que realmente tenía que hacerlo en ese momento. Creo que esta no es una crisis diferente. Uno tiene que fortalecer mucho el cuidado de sus clientes, poder estar cerca. Y cuando todo vuelva, que seguramente va a volver, nos vamos a encontrar en mucha mejor oportunidad de acá adelante. Yo creo que la transformación digital es definitivamente un gran desafío para muchas organizaciones. O lo ha sido durante mucho tiempo. Aunque hace 15 días, con la cuarentena, muchas organizaciones se vieron digitalmente transformadas de la noche a la mañana. Tal vez de una manera apurada, pero definitivamente necesitamos, cuando volvamos, organizar muchas cosas para que estar mucho mejor preparados. En ese sentido, creo que las personas de las cuales uno debe nutrirse dentro de la organización para poder atravesar esta transformación requieren un talento muy emprendedor, muy capaz de aprender, capaz de lidiar con ciertas incertezas y muy capaz de armar equipos. En ese sentido, fíjense que no estoy hablando de ningún conocimiento en particular. Aunque es bueno poder llevarse bien con la tecnología, creo que lo más importante acá son las actitudes. El aprendizaje continuo que vamos a tener que llevar a lo largo de nuestras carreras hace necesario que nuestro equipo sea un equipo capaz de entrenarse continuamente. Y la organización tiene que poner a disposición de todos sus colaboradores la capacidad de poder estar entrenándose continuamente. Yo creo que el talento, las personas, hoy en día van a pivotear mucho más hacia organizaciones íntegras, transparentes que muevan y prometan, hagan una promesa creíble de que tu carrera va a ser mejor y se va a acelerar si vos formas parte de esa organización. Entonces, hay que mirar a la gente que se sume dentro de nuestros equipos desde un ángulo mucho más amplio que tan solo qué es lo que estoy buscando sino qué tan atractiva es mi organización para poder atraer a esa gente para que esa gente sienta un sentido de pertenencia y decida sacar lo mejor de sí mismo dentro de nuestra organización. La verdad es que ese es un gran desafío para todo emprendedor. Yo siempre digo que el primer trabajo de un emprendedor es replicarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir con esto? Que de alguna manera uno tiene que ser capaz de transmitir ese sueño y determinada forma de ejecutar bajo determinados parámetros para que uno sienta que realmente el negocio puede escalar. Ese era un desafío que nosotros teníamos cuando ya estábamos llegando a las 300 personas. Nos pasaba que teníamos en claro que algún día yo iba a entrar a un ascensor ellos me iban a conocer, yo no los iba a conocer a ellos no íbamos a poder estar en todos los lugares donde sumáramos equipo y esto es un desafío porque todos los días vos estás trayendo gente de otras compañías que vienen con otras costumbres y nuestro desafío era entonces era cómo podíamos viralizar la cultura cuando sabemos que la cultura es una serie de comportamientos que en proximidad se transmiten fácil como el coronavirus pero con distanciamiento a través de muchos países es muy difícil poder replicarla. Creo que tal vez uno de los grandes aciertos que tuvimos fue un experimento que fue dotar a cada miembro de la organización a cada global como nos gusta llamarnos de una estrella o un número limitado de estrellas con lo cual ellos podían reconocer las acciones que veían apenas veían que otro las hacía entonces si alguien se queda conmigo haciendo algo trabajando, ayudándome a la noche le doy una estrella por ser un jugador de equipo si alguien viene con una gran idea le doy una estrella por innovar continuamente que son dos de nuestros grandes valores ahora, lo bueno de esto es que que al hacerlo no solamente la gente se siente elevada sino que uno se siente elevado porque en la mayoría de las compañías uno no está empoderado a hacer ningún tipo de reconocimiento el segundo beneficio de este fue no solamente reforzar este tejido social sino el empezar a echar foco sobre algunas personas que eran muy importantes dentro de la cultura de nuestra organización y que poder conocerlos era fundamental entonces ellos son como nuestros grandes socios a la hora de poder impulsar un montón de estas iniciativas y eso está buenísimo el otro aspecto interesante es que al digitalizar todas estas emociones de alguna manera y publicarlas frente a un activity feed de toda la compañía eso permitía que inspiráramos con nuestras acciones a otros y de alguna manera se empezaban a reverberar estas acciones y empezaban a generar un impacto desproporcionado además de eso, esto empezó a arrojar luz sobre cuánto nuestras oficinas estaban integradas cuánto dos áreas hablaban con otras y empezamos a generar la capacidad de tener una organización más inteligente y adaptable o sea que en resumen para poder escalar tu negocio necesitas poder confiar en el resto de tu equipo y para poder hacerlo es importante que ellos entiendan cómo vos hubieses operado definir los valores de tu compañía y poder establecer un mecanismo para poder replicarlo es fundamental y creo que eso es clave de haber podido escalar de una manera orgánica bien saludable nuestra cultura al punto tal que a veces vamos a una oficina donde no hemos ido nunca y de repente uno se siente como que ya ha estado ahí creo que eso es clave para poder escalar el negocio la organización del futuro va a ser una organización donde la gente tiene muchos grados de libertad bajo determinados parámetros de de cómo tomar decisiones ciertos comportamientos entonces el estar recordando una y otra vez determinadas formas que determinadas formas de de actuar están bien en código con tu cultura es fundamental bueno una cosa que es importante es que toda organización debería estar mirando sus costos eso no hay duda una gran compañía es una compañía que no solamente crece sino que también es rentable ahora más allá de eso me parece importante que mientras uno va en su negocio y no lo está repensando continuamente uno puede estar todo el día trabajando sobre el mismo sobre repitiendo el mismo error entonces la compañía naturalmente no es hoy igual de lo que fue ayer si hoy conseguimos un nuevo cliente o hacemos algo diferente tenemos la capacidad de repensarnos de una manera distinta a lo que fue ayer si empezamos a hacer eso vamos a darnos cuenta que nuestra compañía puede crecer exponencialmente para eso es importante estar cuestionándose continuamente todos los números y todo lo que sucede y no todo el mundo tiene esa actitud pero con que hayan algunos que lo hagan es importante por eso me parece fundamental ir y estar continuamente diciéndolo a tu equipo invitándolo a que venga con ideas nosotros nunca terminamos una charla con nuestro equipo donde no les recordemos que nos pueden mandar un correo nos pueden chatear estamos siempre dispuestos y abiertos a escuchar ideas es importante que algunas de esas ideas vengan con algún grado de desarrollo para poder realmente visualizarlas pero más que nada lo que hay que hacer es continuamente estar recordándole a la gente que venir con ideas es algo que es fundamental dentro de la compañía y que la gente se anime a hacerlo tener los canales abiertos es también fundamental para que la gente no tenga que estar pidiendo permiso a toda la gente que tiene al lado para poder acercar esas ideas les agradezco muchísimo las preguntas que nos han hecho llegar desde Global Ventures y a mí particularmente me encanta estar en contacto también con emprendedores así que sigan en contacto y espero que nos podamos ver pronto abrazo gracias gracias